Hola que tal amigas, amigos, bienvenidos a este su canal. En esta ocasión estamos preparando una riquísima lengua a la veracruzana. Si gusta, le invito a que me acompañe a preparar esta delicia. Comencemos con nuestros ingredientes, los cuales los vamos a ir mencionando conforme los vayamos utilizando. Bueno, aquí tenemos una lengua de aproximadamente kilo y medio o tres libras. Es una lengua de res fresca. Lo primero que vamos a hacer es llevarla a cocción. Vamos a cocer nuestra lengua en una olla de presión para cortar el tiempo de cocción. Igual si no tiene una de presión, puede utilizarla en una olla normal con aproximadamente 5 litros de agua, pero eso se va a llevar como 3 horas. Aquí la vamos a hacer en una olla de presión que solamente va a durar aproximadamente 45 minutos o depende la olla de presión que usted tenga. Vamos a poner primero la lengua en la olla, digo la lengua por no decir nuestra lengua, no quiero que haya ninguna confusión. Vamos a ponerlo primero en la olla. Ponemos agua suficiente solo para cubrir la lengua. Eso fue 2 litros de agua. No debemos, en una olla de presión no debemos poner el agua muy alta tampoco. Es muy importante que lea las instrucciones de seguridad de la olla de presión que usted esté utilizando. Bueno, vamos a poner 2 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 2 clavos de olor, 2 pimientas de estas grandes, pimientas gordas. Esto es para darle sabor. Un trocito de cebolla blanca. ¿Por qué no? Un puñito de cilantro. Y una cucharada sopera de sal. Ahora solo lo tapamos bien. Y ya solo esperamos los 45 minutos. Pueden ser solo 35 pero yo quiero que esté bien blandita. Y ya que terminó los 45 minutos solo lo vamos a dejar unos 30 a 40 minutos así para que pierda la presión. Ya después de 38 minutos lo dejamos perder la presión. Movemos la válvula y si ya no tiene presión ya podemos abrir con mucho cuidado. Y miren nada más, ya está listo. Puede tratar con un tenedor para ver que esté bien blandita. Es bien importante saber que todas las ollas de presión funcionan de un poquito diferente. Así es que asegúrese de saber cómo utilizarla. Y ahora la vamos a sacar y la vamos a dejar enfriar para poderle quitar la piel. Y aquí ya está fría la lengua. También ya retiramos la piel. Ahorita la vamos a rebanar. Pero primero vamos a hacer nuestro guisado. Aquí tenemos una cacerola. La cual la vamos a calentar primero. Y les voy a ir mencionando los ingredientes conforme los vayamos utilizando. Nuestro sartén ya está caliente a temperatura media. Y vamos a poner una cucharada de aceite de oliva. Esperamos que se caliente un poquito. Y ponemos una cucharada sopera de mantequilla. Si ponemos la mantequilla primero se nos puede quemar. Así que vamos a poner aquí la mantequilla y vamos a esperar que se derrita. Una vez derretida la mantequilla ponemos la cebolla. Una cebolla de aproximadamente 200 gramos ya en rebanadas delgadas. Esto lo vamos a acitronar un poco. Y en un par de minutos ponemos el ajo picado. Son tres dientes de ajo picado. Esto va a ser como un medio minuto nada más. Ahora ponemos un chile pimiento en julianas. Es de aproximadamente 100 gramos. Y igual lo vamos a sofreír por digamos dos minutos. Ya después de dos minutos vamos a poner el jitomate. Aquí tenemos un kilo de jitomate picado. Y esto lo vamos a revolver bien. Vamos a subir la temperatura después del jitomate un poco a temperatura mediana alta. Y aquí ya podemos poner una hoja de laurel. Un cuarto de cucharadita de orégano seco. También un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharadita de sal. Después vamos a ajustar la sal al final. Vamos a ponerle bien esto y lo revolvemos bien. Y ahora lo vamos a guisar por unos 8 o 10 minutos. Y aquí en 10 minutos ya bajamos la temperatura a fuego mediano. Y vamos a ponerle las aceitunas. Es media taza de aceitunas. Sin hueso por supuesto. De las que vienen rellenas con pimentón. Vamos a ponerle alcaparras. Una cucharada sopera de alcaparras. Si no le gustan pues las puede omitir por supuesto. Vamos a poner perejil picado. Es media taza de perejil picado. Puede utilizar cilantro si así lo desea. Y vamos a ponerle estos chiles. Normalmente lleva chiles güeros. Estos son peperoncinis. También son güeros. Son los que vienen en vinagre. Igual si quiere utilizar chiles jalapeños en vinagre. También van muy bien. Yo le voy a poner digamos unos 6 chiles. O la cantidad que usted quiera. Esto ya está aquí listo para ponerle la lengua. Vamos a incorporar la lengua. La cual ya la rebanamos. Cortamos un poco en trozos. Y otro en merallones. Como usted guste. Lo puede cortar. El caso es que aquí ya lo vamos a incorporar. Con la salsa. Ya incorporamos todo. Y lo vamos a tapar por unos 5 minutos. Para que se concentren todos esos riquísimos sabores. Listo. 5 minutos. Ya está todo concentrado. Ahora no olvide remover la hoja de laurel. Esa no se sirve. Ahora vamos a servirlo para presentárselo de una mejor manera. Y bueno mire aquí ya lo servimos para presentárselo. Lo acompañamos con un arroz blanco a la jardinera. Lo puede acompañar con lo que usted guste por supuesto. Así mismo es riquísimo. Es un guisado muy popular. Y además delicioso. También quiero invitarle a que se suscriba a este su canal. Active la campanita para mandarle notificaciones. De cuando subamos más videos en esta plataforma. Yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima receta. Gracias. Gracias de nuevo.